La leyenda de Shushao, princesa agente de la onceava división, segunda temporada de la novela La leyenda de la princesa valiente, capítulo 71 El tiempo pasó volando. En el tercer año, después de que cesó el conflicto de Mengo Occidental, Shushao dio a luz a su tercer hijo, Suge Yunye. Xinhai realizó una celebración nacional para conmemorar este evento. El ambiente era particularmente alegre en el palacio Xinyue. Dentro del palacio interior, el cabello de Shushao había sido desordenado mientras ella jadeaba pesadamente. Sus uñas rozaron los músculos de la espalda de Suge Yunye, mientras el sudor corría por sus hombros y sobre la tela de satén roja debajo. Yunye, dijo el señor Gao, que mi cuerpo dijo que estaba bien. La cama crujió y la habitación se hizo más cálida. No fue hasta que terminó el banquete en el palacio delantero que Suge Yunye finalmente pudo desatar sus deseos, que había acumulado durante mucho tiempo. Después de que todo estaba hecho, los dos se derrumbaron en la cama y se abrazaron. Shushao se inclinó en su abrazo y cerró los ojos lentamente, inconscientemente, dibujando círculos en su pecho. De repente, levantó la vista seductoramente, se mordió los labios rojos y preguntó. —Suge Yunye, he dado a luz tres veces. ¿Ya soy vieja? ¿Me despreciarás? Suge Yunye la miró por el costado de sus ojos. Cuando la vio desordenar el cabello, el sudor y su cuerpo, no pudo evitar revivar sus sentimientos. —Puedo decirte, a través de mis acciones ahora mismo, si te despreciaré o no. Cuando su sinistra voz sonó, comenzó la segunda ronda. Después de dos peleas importantes, Shushao ya no pudo abrir los ojos debido a la fatiga. Se apoyó en el abrazo de Suge Yunye y se quedó dormida. Suge Yunye se limpió el sudor de la frente, la cubrió con una manta, la abrazó y le preguntó suavemente. —¿Shine? ¿Hm? Shushao respondió soñando con los ojos cerrados. La mirada en los ojos de Suge Yunye era tranquila. Bajó la cabeza y le besó las cejas. Rompiendo en una sonrisa que se demoró por un largo tiempo, susurró suavemente. —Te amaré por siempre. La mujer, en su sueño probablemente, no estaba al tanto de las palabras que su esposo acababa de decir. Habían pasado por innumerables tormentas durante toda su vida, pero tenían toda una vida por delante para experimentar noches como esta, dormirse en el abrazo del otro. —Descansa bien. —Suscríbete al canal. —Suscríbete al canal.